Esperen, no se preocupe. ¿Qué le pareció venir a la... Bueno... Cumplí mis sueños. A mis años pude llegar y realmente es un lugar precioso. Es lindo, hay una paz, una tranquilidad aquí. Es como para quedarse todo el día escuchando el correr de las aguas, la flora y fauna tal como lo esperaba. Y estoy contenta de haber llegado al lugar por el cual estamos luchando. Y nada, desear que todos los pobladores de Gómez Carreño ojalá hagan lo mismo, vengan, conozcan, apoyen el movimiento y defiendan todo este parque que es para beneficio no solamente de la gente de Gómez Carreño, sino que de todo Iñalmar, porque en realidad es un pulmón verde. Eso. Nombre, apellido y lucho sector de Gómez Carreño. Alicia Leiva López, tercer sector de Gómez Carreño, Cantábrico.